Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva semana académica en la que nos enfocaremos en todo lo relacionado con innovación y tecnología en los ambientes de cuidado intensivo. Es para mí un placer presentar en este primer bloque quienes nos acompañarán. Por un lado estará con nosotros Juan Camilo Caicedo, quien es administrador de empresas con especialización en coaching y programación neurolingüística con un MBA y en administración y dirección de empresas, que nos acompañará con la primera charla, cómo la innovación transforma la experiencia del paciente. Y posteriormente nos acompañará Diego Rojas, quien es diseñador gráfico especialista en gerencia de diseño de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien nos acompañará con la otra cara de la moneda en una conferencia de cómo la innovación transforma la experiencia del colaborador. En la moderación tengo el gusto de presentar al doctor Juan Carlos Fernández Mercado, médico magíster especialista consultor senior del sector salud, quien es doctorado en administración médico cirujano, que además tiene un perfil clínico en medicina interna como especialista, gerencia empresarial con un máster MBA en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, y quien junto conmigo nos buscará el espacio para todo este discernimiento alrededor de estos puntos tan importantes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Juan Camilo. El auditorio es tuyo y espero que disfruten esta presentación. Recuerden que tenemos el chat para que vayan dejando sus preguntas, las cual nos permitirá dar paso a nuestro panel de discusión después de las dos primeras intervenciones. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias, Joana. Un saludo y feliz tarde para todos. Voy a compartir por acá mi pantalla. Realeme un segundo. Y me confirman que se esté viendo la pantalla, por favor. Ahí ya la vemos. Listo, perfecto. Entonces me presento, Juan Camilo Caicedo, gerente de experiencia e innovación de la Fundación Corte Infantil La Cardio. Digamos que, como está organizada la presentación, es un poquito de dónde viene la innovación hacia nosotros acá en La Cardio, cómo la estamos gestionando y la estamos trabajando, y cuáles son esas referencias que estamos viendo en el mercado, digamos en diferentes industrias, no solo en salud, y cómo lo estamos aplicando dentro de la institución, aplicado obviamente al paciente y la familia, y poder demostrar que hay una correlación directa, sobre todo en salud, de que pues innovamos, innovamos con impacto o con sentido hacia el paciente y la familia. Entonces quería como mostrarle un poquito este índice global de innovación que salió hace poco, que mide como las capacidades de los países, hablando ya general, como tal en Colombia y en el mundo, por decirlo así, pues vemos que Suiza, y los que siguen de pronto han visto el ranking anteriormente, pues ven que Suiza sigue manteniéndose como número uno, como ese país más innovador, por decirlo así, y digamos que en América Latina Colombia ocupa el cuarto lugar detrás de Brasil, Chile y México, y posteriormente Colombia le gana a Perú, le gana a otros países, pero digamos que seguimos viendo que estamos muy, muy lejanos, estamos de 61 al nivel general, y creo que nos falta mucho, hemos avanzado mucho con todo este tema de comunidades, el TEC, de innovación y demás, pero como país aún nos falta mucho con el tema de innovación. Pero si ya nos vamos como país, hay un ranking que mide la innovación en Colombia, que es el ranking de innovación de la ANDI, donde digamos ellos nos muestran como 30, entre las 30 empresas más innovadoras de Colombia y solamente aquí resalto uno de los puntos, y es que pues solamente dos hospitales en esos primeros 30 empresas, pues muy felices nosotros de estar aquí en el ranking, nosotros estamos en número 12, pero Ramírez Santos, la Fundación Valle Lili, número 10, aquí está Diego Rojas y la Santa Fe está, entiendo que 39, pero está construyendo y está trabajando para estar también seguramente en estos puestos, pero un poquito el mensaje aquí es, ¿qué hacemos para que haya más hospitales o haya más empresas de salud en este ranking? ¿Será que es posible que la innovación sea un pilar estratégico de importancia en salud para poder competir con empresas como Alpina, Utreza, Ecopetrol, cierto? Por ejemplo, con el subsidio que esté diverso en diferentes cosas, pero está de cuarto, que lo lidera innovación nuestro querido amigo Juan Manuel Botilla, pero ¿cómo hacemos que salud esté ahí? Es uno de los principales mensajes que quiero dejar ahí frente a la innovación, que siempre nos ha mostrado y nos ha enseñado venga, ¿por qué es difícil o por qué es tan difícil innovar en salud? ¿Será porque es una industria o un sector bien tradicional, cierto, de tantos años atrás? Por ejemplo, nosotros en Acatus, pues llevamos 51 años de vida y obviamente hemos estado de evolucionar, de desaprender algunas cosas y aprender otras nuevas, pero digamos que este ranking nos muestra que podemos hacerlo, que seguramente hoy nosotros somos 12, pero mañana otras serán 10 y la idea es que entre más empresas, hospitales se metan en este ranking, por lo menos vamos a tener un diagnóstico. Nosotros ahí lo que hicimos el año pasado fue la primera vez que participamos y de hecho Diego, que está por ahí, quedamos de 39 hace un año. Hace un año nosotros en la carga quedamos de 39, pero nos dio un diagnóstico de entender qué teníamos que hacer para seguir mejorando en este ranking y de eso empezamos a aplicar muchas cosas más. ¿Qué mide ese ranking de innovación de la ANDI? Mide la gestión que se tiene frente a los procesos organizacionales de innovación, mide la cultura dentro de la empresa o desde el hospital frente a cómo es ese ambiente de innovación, cuánto invierte o cuánta inversión en innovación en la institución y cuáles son esos impactos. Entonces eso es un poquito como en resumen ese ranking que mide y cómo lo estamos nosotros midiendo frente a eso. Entonces, como decía, uno de los mensajes importantes es tenemos que innovar más en salud, tenemos que prestarle mucho más atención a esto y quizá lo que hacemos a veces no es mostrarlo. De pronto si estamos innovando en muchos aspectos, estamos haciendo, pero no nos atrevemos a meternos un ranking de esto porque nos da miedo. Entonces, por eso celebro que entre más hospitales estén para poder saber que hay hospitales que pueden estar aquí y que seguramente muchas de esas innovaciones están impactando en la experiencia del colaborador, que seguramente Diego va a hablar ahorita, pero de la experiencia también del cliente o en este caso de los pacientes y su familia. Y nosotros en la cárcel que hemos venido haciendo, importante que nuestro marco estratégico está basado en innovación. Revelem un segundo, por favor. Es un cargador del computador. Nosotros en nuestro marco estratégico de planeación estratégica tenemos dos aspiraciones ganadoras, dos pilares estratégicos que vienen, digamos que dándonos como esa guía de trabajo y ese foco. Uno es experiencia con corazón que nos habla que debemos de trascender para entregar una mejor experiencia a nuestros pacientes y la otra es transformación digital e innovación. O sea, desde nuestro marco estratégico hay dos pilares de esta conversación. O sea, que todos los colaboradores de la institución tienen que hablar en un idioma, tienen que pegarle a esto mi experiencia, le tienen que pegar este tema en innovación o transformación digital. Y les quiero leer lo que dice esa descripción de la aspiración o de ese pilar de transformación digital e innovación es si somos líderes en la transformación del sector salud, construyendo e implementando soluciones integrares y servicios innovadores. O sea, la tiramos alta. Cuando planteamos esto dijimos, venga, si vamos a innovar, si vamos a trabajarle mucho a esto, pues seamos referentes, trabajemos con el ecosistema, trabajemos con todo lo que está pasando en innovación y no seamos solamente, sí, una iniciativa aislada, una tecnología aislada, sino qué está pasando con el sector y cómo vamos a ayudar para que esto pase. Y de ahí definimos para nosotros qué es innovación, que eso es importante. Nosotros, y ahorita les voy a mostrar, cuando hicimos unas encuestas internamente hace un par de años acá en la cardio, como venga, ustedes saben qué es innovación. Innovación es una pregunta o una palabra bien rara porque pues al final todo es innovación, ¿cierto? Y mucha gente decía, no, yo no sé qué es innovación o la cardio en qué innova, no sabemos. Y lo primero que hicimos fue hagamos un significado para la cardio que es innovación. Y para la cardio innovación es la ejecución de la transformación del sector salud, así como les leí ahorita en el pilar, pero desde la optimización y desarrollando servicios y soluciones que mejoren la experiencia y resultados para los pacientes. Pero eso es muy importante que aquí estamos viendo que para nosotros en la cardio innovación es igual a experiencia del paciente o experiencia de personas. Porque pues obviamente hay, para impactar a pacientes hay que impactar en los colaboradores, hay que impactar en los médicos, en las enfermeras y en los proveedores. Pero digamos que innovación es igual a personas y aquí lo tenemos súper claro. Y nuestras innovaciones o nuestros procesos están bajo este nivel, este nivel de ambiciones que son el tipo Cora de Ascenti transformacional o esos moonshots que llaman. Y ahí tenemos diferentes proyectos que van trabajando dependiendo de eso. Seguramente en salud es muy difícil meter un proyecto en el pilar o en la parte transformacional o ese moonshot porque es difícil cambiar el juego. Eso es change the game por decirlo así. Como vemos ejemplo tipo Apple, iPhone, Netflix, Uber o Rappi. En este caso pues en salud nosotros también tenemos diferentes proyectos, tenemos gemelos digitales, tenemos experiencia en el ciclo de atención y ahí simplemente vamos poniendo y de eso nos va marcando como a dónde hemos de empezar a generar. Hay cosas que vamos a innovar desde el core, o sea desde lo que hacemos, pero hay otras que sí necesitamos aliados, necesitamos otros procesos para salirnos y empezar a innovar con diferentes cosas como tal. Está regido también bajo los diez tipos de innovación, que no sé si lo conocen pero lo explico diferente. Aquí dependiendo de la innovación que nos llega o de esa idea, de ese proceso de conceptualización pues se marca en alguno de estos diez tipos de innovación, ya sea porque queremos generar dinero o porque queremos mejorar algún servicio o porque queremos mejorar la experiencia y ahí digamos que ahí se agrupan en tres tipos. Están los de configuración, están los de oferta y están los de experiencia y así empezamos a enmarcar nuestros proyectos de innovación acá en la institución. Acá les traigo un ejemplo, aquí les traigo un ejemplo que digamos que no es un hospital, pero va hacia salud, cómo LG está innovando en este caso, esto es un ejemplo en Brasil, donde mujeres con temas de menopausia pues tienen una mejor experiencia y cómo la innovación está a servicio de la experiencia. Voy a dejar el video y al final les explico un poquito esto. ¡Gracias! 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 Realmente el GEE tuvo que hacer un montón de co-creación, de conocer a los usuarios, de qué le dolía, qué le sentía y cómo podían aplicar estos temas y digamos que es un ejemplo de lo que les quiero enmarcar de cómo nosotros lo hacemos acá en la cardio, de poder activar diferentes estrategias y herramientas, pero según lo que dice el paciente y no solamente lo que alguien cree o una persona cree, sino que hagamos empatizar, entendamos qué quiere el paciente para poder diseñar y co-crear junto a una solución como esta que hagamos demostrado. Para eso, tenemos un nuevo programa de innovación, bueno, nuevo, ya lleva un tiempo, pero digamos que no existía antes, que se llama la Cardiocrea. Y la Cardiocrea lo que busca es generar cultura e innovación para que todas las personas puedan participar en diferentes escenarios, puedan dar ideas, que ellos mismos puedan decir, tenemos estas problemáticas, pero que impactan al final en el paciente. Pero se llama innovación con sentido, que tenga sentido, que tenga impacto hacia el paciente y la familia. ¿Cómo empezamos a trabajar todo este modelo de innovación? Empezamos con una valoración, un diagnóstico, era lo que les decía ahorita, cuando le preguntábamos a las personas de la Cardiocrea, venga, usted sabe cuánto invierte la Cardiocrea en innovación, qué es innovación, cuántos proyectos estamos trabajando, la gente no tenía ni idea qué era esto. Claramente dicen, la Cardiocrea es innovadora porque tiene la última tecnología, tiene una cosa, tiene la otra, pero no había ese tema de cultura e innovación donde podían acceder a diferentes temas. Y así se crea un plan de trabajo según lo que la gente quería, no por lo que yo me inventé, una persona se inventó, sino la gente, los colaboradores tenían unas necesidades y veían una ruta de cosas y frente a eso empezamos a trabajar y digamos que hicimos partícipe a los colaboradores en todo esto. ¿Cómo lo hicimos? Teniendo las estrategias que les mostré ahorita, o sea, todo va a la estrategia, de ahí nace todo, no podemos tener cosas que no sean del foco estratégico y se apalancan con las personas, con los procesos y pues con todos los temas exponenciales y de temas digitales, por decirlo así. ¿Cómo funciona nuestro modelo de innovación? Tiene tres pilares, uno que es imaginar y le enseñamos a la gente a cómo hacer ideación, cómo hacer brainstorming, cómo traer diferentes cosas, para después hacer una conceptualización en la parte de diseño y al final con un comité y con unos movilizadores que ya les voy a mostrar, se genera un CREA, que es como yo llevo desde esa idea hasta creo, al final la idea de innovación y la hago real con impacto y demás. Este es nuestro ecosistema de innovación de la cardio CREA, tenemos unos DOC, que es este primero que son talleres de co-creación, que son dosis de creatividad, tenemos un health tank que son temas de ideas y propuestas de las mismas personas de la cardio, que las traen bajo un jurado y les premiamos e invertimos en las ideas de los colaboradores, tenemos un congreso de innovación que invitamos a todo el ecosistema, a todas las empresas de salud, pero también de otros sectores que puedan venir a co-crear con nosotros, a conocer últimas tendencias, no solo en salud sino en otras industrias. Tenemos temas de información, noticiero frente a innovación y unos creatals que cada 15 días traemos un experto para generar conocimiento, no solo, vuelvo y digo, no solo a la cardio sino a todo. Esto es servicio, esto es al servicio de todos los ecosistemas o sistemas que están alrededor de la cardio como tal. Por eso yo les mostraba que de la parte de la estrategia hablábamos de ser líderes, de ser referentes y poder ayudar a esto. ¿Cómo hacemos todo esto? Nosotros en innovación, pues digamos que mi cargo es gerente de experiencia y estoy liderando el programa de innovación. Aquí no hay un área de innovación, pero aquí sí hay lo que hay unos movilizadores de innovación y esos movilizadores de innovación son personas que son escogidas, que se presentan y que formamos en todas estas metodologías para que puedan ser como esas personas que esparcen la innovación, que llevan la metodología, que enseñan, que son mentores frente a otras personas y digamos que ayudan en toda esta ruta de innovación. Esta es una foto de la primera corte de movilizadores de innovación. Aquí tenemos gerentes, enfermeras, coordinadores, analistas, auxiliares de enfermería, tenemos de todo tipo de roles de la institución que ellos digamos que se vuelven champions de sus propios equipos o de otros equipos afines que puedan como ayudar a todo este proceso de innovación. Entonces ahora sí, ya entrándonos en un tema más de experiencia, pues ¿cómo vemos esto reflejado en la cardio? Pues arrancamos, como les decía, con la voz del paciente y esto ha sido como un esfuerzo de estos últimos dos, tres años donde dijimos si vamos a tomar decisiones, vamos a hacer impacto, pues escuchemos lo que dice el paciente pues para que al final, como decía, no generemos proyectos o iniciativas que no generen impacto, para que no se vea así, ¿cierto? Como que yo lo veo bien, el arquitecto lo ve bien, se le ocurrió al médico, se le ocurrió a alguien, pero al final el usuario no lo está sintiendo, no está haciendo una buena experiencia del usuario y esto es lo que hemos venido como trabajando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conociendo, conociendo bajo una metodología de diseño de experiencia donde entendemos cuáles son esos hitos que vamos a trabajar, cómo empezar a recopilar los datos, creamos diferentes herramientas, es un mapa de empatía, es un journey map, dependiendo de lo que se requiera, empezamos a generar estrategias de mejora según lo que salió y al final pues evaluamos si eso está funcionando o que hay que mejorar y demás. Así se ve un journey maps de un ejemplo de, no sé, de salas de cirugía, a propósito, para que no lo vean, al final es muy rápido, pero vemos cuáles son los puntos de dolor, los puntos críticos y bajo esos puntos críticos pues nos concentramos en unas iniciativas de experiencia que los ponemos en una matriz de impacto, entonces claramente hay muchas cosas para trabajar y de ahí pues sacamos, no sé, cinco estrategias de impacto que van a impactar en la experiencia del paciente, en esos puntos críticos y ya miramos ahí sí qué innovación vamos a poner, qué innovación vamos a mejorar para no decir es que tengo esta inteligencia artificial, es que tenemos este último software, sino venga aquí le está doliendo el usuario para poder trabajarlo. Y este es un ejemplo de cómo pues digamos que aplicando esta metodología, aplicando iniciativas de innovación, se mejora la experiencia del paciente y la familia. Esto es una medición de urgencias, por ejemplo, que aplicamos al final del año pasado una serie de temas y cómo vamos viendo que el CNPS fue creciendo y fue mejorando bajo eso, lo que se empezó a hacer. ¿Qué es importante acá? Que no trabajamos solo, todos lo co-creamos con diferentes sponsors de la institución, entonces hay ideas que son lideradas por dirección médica, otras por dirección de operaciones, cogemos y enmarcamos un plan de trabajo y empezamos a desarrollar diferentes líderes, diferentes personas y áreas, entonces si la vamos a meter toda urgencia, si la vamos a meter a cirugía, esas personas al final son las que empiezan a generar todo el tema de experiencia. Bajo un concepto de idealización, planeamiento, ejecución, control y monitoreo y todo el tema de entrega. Siempre pongo este ejemplo de una innovación al servicio de la experiencia de los pacientes, esto ya fue hace muchos años, una de nuestras voluntarias, Raquel Vigio, se creó, digamos que co-creó el Osito Willy, que es un bien representativo de la cardio y esto tiene impacto en los niños por unos temas terapéuticos que tiene el Osito, pero también un tema de alegría y motivación, les voy a dejar un video corto de cómo es. Hoy queremos contarte la historia de nuestro cardiocito, de nuestro Willy. En 1993, Raquel Vigio, una de las voluntarias más dedicadas en la cardio, viajó a Boston para una cirugía de corazón. Mientras esperaba en el hospital, leyó un artículo sobre un oso de peluche que ayudaba a pacientes adultos a soportar el dolor de sus cirugías de corazón. Una idea se empezó a formar en su mente, y si hiciéramos un oso para nuestros niños en la fundación. Y así, con el apoyo de sus hijos, Raquel fue construyendo a Willy, nombrado en honor al nacimiento de su último nieto, con un material hipoalergénico especial, cosido sus ojos y su gran sonrisa para evitar accidentes y para alegrar las caras de los niños cada vez que lo abrazaran. Un abrazo que alivia el dolor y libera endorfinas de gran felicidad. Hoy en día, cada Willy que se entrega con una donación permite que el fondo Raquel Vigio... Esto es una innovación, o sea, y siempre lo digo, al final yo no le vengo a hablar acá del tema de robots, de eso ustedes lo conocen, del tema de, no sé, inteligencia artificial, aplicada, GPT. No, porque eso ya está al servicio y pues ya toca como trabajarlo. Pero estas son las pequeñas innovaciones que tienen un impacto, o sea, esto generó todo un tema de legado que al final hoy en día se ve directo. Yo como pensé diferente, aplicado a la experiencia. O por ejemplo esto, que hoy estamos trabajando de gafas de realidad virtual para disminuir el dolor y la ansiedad y la incertidumbre de los pacientes pediátricos en el momento de toma de muestra o aplicación de medicamento. No solamente del niño, sino también de los papás, ¿cierto? Yo es que soy papá y veo que a mi bebé le van a poner una vacuna y llora. Uno ahí mismo pues salta también del dolor. Esto ayuda y es como yo innovo, obviamente, al servicio de la experiencia. Este es un videíto, pero lo voy a pasar muy rápido. Hola, me llamo Antonio García. Vengo a tomarme muestras de sangre con las gafas virtuales. Hola, mi... Lo voy a pasar rápido porque me dieron que ya tengo poco tiempo, pero al final ahí es donde mostramos en ese video que el niño antes, digamos, quitaba la mano, lloraba, gritaba. Habían temas de seguridad del paciente y con estas gafas su incertidumbre y su ansiedad baja demasiado y digamos que ellos no se le están mintiendo. Ellos saben que están sacándole sangre, pero no saben en qué momento. Y digamos, bajo unas técnicas, el paciente a veces ni se da cuenta pues eso en qué pasa. Este es un poco el journey de lo que siente el paciente en su mejor atención. Arriba es la toma de muestra estándar y abajo es con las gafas y digamos que mejora su ciclo. Solamente hay un tema que se puede demorar un poco más si hay congestión o no, pero el resto digamos que satisface y mejora mucho la experiencia del paciente. Otra iniciativa que tenemos de monitoreo donde identificamos una problemática para pacientes con ciertas patologías y que nos generan diferentes alertas bajo un tema de machine learning y otros temas de inteligencia artificial que nos deja que nuestros especialistas estén organizados en otros temas y no estén pendientes tanto de lo que pasa con el paciente o de la enfermera que pasa con tal cosa sino que bajo todo un modelo podemos entender qué pasa con el paciente como aconsejarlo, evaluarlo, predecir, apoyarlo, orientarlo frente a cosas, un tema de monitoreo. Y por último les muestro algo que es impacto hacia los niños y es que nos creamos un carrito especializado para transportar a los niños que van hacia quirófano y eso digamos que hoy está impactando en la ansiedad y el miedo de los niños les cambia toda su experiencia y como algo tan sencillo pues mejora como digo la experiencia no solo del niño o del paciente sino también de sus papás. El equipo médico de Alan en esta aventura mágica aquí Rofano. Un saludo equipo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Entonces nada al final al final solo solo es una muestra de cómo yo trabajando experiencia del paciente puedo impactar no solamente en mejorar la vida un poco a estas personas o a estos pacientes sino también mejorar el impacto financiero, mejorar el impacto de indicadores y obviamente pues ser referente en todos los temas de innovación solo dejar este mensaje final, la innovación no es programable, se desarrolla en el corazón de las personas que tienen ideas, muchas muchas gracias y si tienes preguntas que yo supera tengo Bueno Juan Camilo muchísimas gracias por esa intervención, definitivamente una cosa es leer, otra cosa es escuchar y otra cosa es poder ver ejemplos tangibles que nos permitan identificar que cambia de cara el paciente, en continuidad le doy la bienvenida a Diego Rojas, nuestro siguiente conferencista no haré mayor preámbulo para darle paso y aprovechamiento del tiempo, pero es muy interesante porque ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, bienvenido Diego, muchas gracias Gracias Joana y pues a la asociación por el espacio que nos dan para echar estos cuentos espero como que el contenido que les hemos venido compartiendo sea motivante, sea inspirador les sirva para tomar alguna decisión en su día a día y un saludo Juan acá nuevamente un agrado compartir contigo paneles y conversaciones chéveres nos cruzamos en un montón de espacios y este pues no podía ser la excepción empiezo por presentarme yo soy Diego Rojas trabajo en la fundación hace aproximadamente cuatro años ya casi siempre digo que en mi carnet dice que soy jefe de innovación pero básicamente me dedico tres cosas a liderar un equipo increíble de personas que se encargan de movilizar un portafolio de proyectos de innovación a generar cultura de innovación que es un poco sobre lo que les vengo a hablar hoy y sumado a eso a cuestionar a una institución que como ven en el primer slide este año ya se actualiza tiene 52 años de historia y eso en términos de innovación y de generar cultura de innovación tiene unos retos bien particulares y arranco de por ahí porque es importante que contextualizarlos en el tiempo lo que yo les voy a contar está localizado en estos últimos cuatro años de historia de la fundación si ustedes le hacen una la misma pregunta o una pregunta parecida a alguien que lleva 25 años trabajando en la fundación Santa Fe les va a decir que la fundación siempre ha sido una institución innovadora y empiezan a contar desde su fundación y desde su nacimiento y es súper chévere esas son súper chéveres esas historias porque definitivamente uno encuentra cómo la fundación ha venido evolucionando en este tema tan particular sin necesariamente haberlo llamado innovación y eso vale la pena también que lo pongamos sobre el contexto de la conversación porque la innovación hoy tiene una cara pero históricamente ha tenido infinitas nombres además también diferentes muchos nombres ha tenido la innovación hoy tiene unas particularidades y creo que la fundación ha entendido muy bien esas particularidades para también ir evolucionando las decisiones que toman y cómo gestiona eso que muchas veces queda en el aire como tan etéreo y complicado de entender entonces es importante esto que les estoy diciendo yo les voy a echar un cuento que tiene cuatro años de existencia y coincidió o hemos coincidido mucho de la conversación por ejemplo con lo que les estaba contando Juan en su presentación la fundación también hace cuatro años tomó la decisión de apostarle nuevamente a la innovación a la gestión de la innovación no es que no hiciera innovación sino a la forma de gestionarla diseñando un modelo absolutamente ad hoc para poder responder a todos los retos que tiene una institución como estas al enfrentarse a la innovación entonces lo primero que hicimos fue diseñar un modelo ad hoc que si bien uno puede encontrar estos mismos elementos en otros en otros sistemas y en otros referentes lo que tiene por dentro yo tengo una biblia más o menos de 300 slides que describen muy bien cada uno de estos pilares pero si se dan cuenta y es ahí donde los quiero llevar uno de sus pilares es la cultura de la innovación y hay otro que lo complementa que son las habilidades y las capacidades esto fue un trabajo que tomó unos varios meses de conversaciones muy profundas y de encontrarle un espacio diferente a la innovación para desde ahí empezar también a movilizar internamente a las personas los contextualizo un poco desde donde hoy está gestionándose la innovación en la fundación nosotros somos un equipo de seis personas que está inmerso dentro de la dirección de estrategia y desarrollo de nuevos negocios y eso es bien importante esa fue la primera una de las primeras decisiones que tomamos y es necesitamos ser transversales a la a la institución la institución se ha reconocido por tener unas capacidades súper robustas en mejoramiento continuo entonces pues está hay un mundo de certificaciones que hablan de ello hay un equipo dedicado a ello hay están formados para ello por lo tanto la innovación no podía responder a una cosa o ser redundante en esa capacidad si no había que encontrarle un espacio también muy específico no hacemos investigación no hacemos mejoramiento continuo no hacemos transformación digital yo tengo un par que aquí está en gris pero es una persona que tiene un equipo un portafolio independiente y eso también es importante porque nos permite estar muy enfocados yo siempre digo que tengo la fortuna de decir que no metodológicamente a un montón de requerimientos que nos entran todos los días buscando ser solucionados pero que la fundación en sus 52 años de existencia pues ha venido trabajando en generar capacidades y creo que es uno es Diego disculpa es que creo que no estamos viendo correr la presentación compartiste el archivo correcto pero estamos en el primer slide ok la voy a volver a compartir porque yo si voy en pura berraca ahí están viendo me confirman por favor si Diego ya lo veo listo entonces les estaba contando que tengo la oportunidad de decir que no a muchas cosas y no metodológicamente sustentado porque la innovación tiene un sentido muy específico dentro de la innovación pero para darles un brochazo muy general de lo que hacemos pues ahorita tenemos un proyecto de innovación perdón un portafolio de proyectos de innovación que se divide en tres cosas muy generales diseñamos servicios diseñamos soluciones a partir del aprovechamiento de los datos y diseñamos soluciones médicas como dispositivos y demás eso empieza a jugar con una gran cantidad de tiempo dedicado a gestionar la propiedad intelectual e industrial de todo eso que generamos y de lo que históricamente la fundación ha generado y una gran bolita que se llama cultura de innovación que ahí es donde pues vale la pena que nos centremos en la conversación y les he ido contando como decisiones estratégicas que tomamos para que hoy podamos contar un cuento chévere frente a la generación de cultura de innovación que es además como creemos que desde lo que hacemos en innovación le aportamos un montón de valor a las personas que los que todos los días están trabajando en la fundación y es que hemos logrado que ellos entiendan que en innovación o a través de los proyectos de innovación pueden encontrar un montón de herramientas un espacio de experimentación un espacio para compartir sus ideas y exponerlas frente a la institución y a las necesidades de los pacientes entonces lo que hicimos fue no desligarnos de la historia de la fundación no desligarnos de esos 52 años de historia no tiene sentido y este es otro mensaje que quiero dejarles que la innovación genere una cultura alterna a lo que ya es la cultura en la institución si ustedes empiezan a buscar definiciones de lo que es cultura dentro de una organización van a encontrar un montón y hay un montón de frases clichés y demás a mí me gusta una y es que no sé quién la dijo no sé si la estoy reinterpretando pero la cultura de una institución o de una empresa es lo que la gente hace cuando el jefe no lo está viendo cuando el jefe no le está diciendo qué hacer sino que cada una cada persona tiene unos comportamientos y asume una una forma de abordar por ejemplo una situación sin necesidad de que alguien se lo diga para mí eso tiene mucho sentido y desde ahí partimos para poder nosotros desarrollar lo que hoy es la cultura de innovación dentro de la fundación entonces lo primero que hacemos es definir unos principios y unas actividades o unos rituales que de eso no les voy a hablar mucho creo que cada empresa puede tomar las decisiones y aquí la creatividad es el factor fundamental para poder hacer de esas actividades o esos rituales una herramienta que le permita a uno desarrollar a las personas pero entonces nos nos acogimos a cuatro principios que estos principios son muy reconocidos dentro de la fundación son principios que mueven a las personas para otras cosas y pues ¿por qué no aprovecharlas para moverlos en función de la innovación? y estos son como cuatro cosas las personas en el centro y eso también empieza a ser ya redundante dentro de los mensajes que podemos como compartir en estos escenarios somos pues una institución prestadora de salud y nos debemos a nuestros pacientes es importante que ellos sean el centro de absolutamente todas nuestras definiciones eso mueve mucho a nuestros colaboradores la confianza y la diversidad el empoderamiento para la acción y la maestría y el reconocimiento y más allá de traerles una definición de cada una porque las tiene me tomé el trabajo de compartir algunos verbatims de personas que han trabajado con nosotros o que están trabajando en un proyecto de innovación ahora o que quieren trabajar proyectos de innovación y entonces cuando hablamos de esos principios también definimos y como entendemos además que la cultura son comportamientos y actitudes pues es importante saber si lo estamos haciendo bien o no y si ustedes ven en la parte inferior izquierda de mi slide van a encontrar una forma de medir eso que nosotros queremos evidenciar con cada acción que hacemos en cultura de innovación entonces cuando estamos hablando de las personas en el centro lo que nos interesa saber es que las personas que desarrollan proyectos de innovación o que comparten algún tiempo para desarrollar soluciones pues se sientan identificadas con el propósito y con nuestros valores los que hemos definido para innovación y que sea una motivación para participar en mejorar la vida y la salud de los otros y entonces alguien me decía vea es que mi propósito en la vida se refleja en mi pasión por mejorar la salud de las otras personas cuando alguien a mí me dice esto yo ya puedo evidenciar que el propósito o ese principio que acogimos como base para generar cultura de innovación lo estamos logrando el segundo confianza y diversidad entonces ¿cómo evidenciamos que estamos generando confianza y diversidad que es importante para innovación? porque las personas empiezan a tener un sentido crítico muy vivo muy afianzado en sus conversaciones son capaces de decirle al jefe que no están de acuerdo por ejemplo son capaces de levantar la mano y decir yo puedo tener una solución mejor para eso que usted me está planteando como reto generan espacios de conversación con otros y respetan los puntos de vista una cosa muy importante para innovación siempre va a ser bien relevante encontrar feedback en lo que uno está haciendo y las personas cuando empiezan a pedir feedback de una manera orgánica ahí evidenciamos que lo estamos haciendo bien o esto es muy importante también cuando los equipos celebran que la embarraron y que fueron muy exitosos embarrándola cuando somos capaces de evidenciar que el error hace parte de nuestro proceso estamos generando cultura de innovación y entonces alguien me decía vea esto no es un deporte individual es un deporte de equipo donde todos los aportes son valorados por igual porque confiamos en la disciplina de los demás somos un equipo unido que nos cuidamos entre todos cuando tenemos éxito y cuando las cosas no salen como planeamos nuevamente estos verbatims se los traje para compartirlos en esta en esta conversación que estamos teniendo para que puedan tener ustedes una sensación de lo que es que estas personas tengan una experiencia laboral a partir de trabajar en proyectos de innovación por otro lado empoderamiento para la acción ¿cómo medimos que estamos generando empoderamiento para la acción? porque las personas y los equipos empiezan a ser absolutamente autónomos en las decisiones que toman buscan solucionar mucho más fácil los retos sin tener como en cuenta mucho la estructura organizacional ni pedir mucho permiso sino que empiezan a ser un poco más libres en la toma de sus decisiones entonces alguien decía como cada uno tiene un rol claro nos permiten ser curiosos y experimentar lo que necesitamos dentro de unas reglas de juego ya acordadas con el equipo de innovación y por último maestría y reconocimiento el reconocimiento es bien importante para poder generar una buena experiencia de colaborador y una buena experiencia en trabajar proyectos de innovación entonces tanto los equipos uno a uno se empiezan a reconocer pero la institución también tiene unos espacios de reconocimiento para las personas que deciden abordar los problemas de una manera diferente o utilizar la innovación como una herramienta para solucionar sus retos y bueno pues la gente empieza de alguna manera también a disfrutar todos los espacios que nosotros les abrimos para transferencia de conocimiento para participar también de retos en donde vemos que podemos aprovechar su expertise y su conocimiento entonces alguien me decía es un ambiente muy retador donde siempre encontramos ayuda en el equipo de innovación para guiarnos en nuestros proyectos y es una plataforma para lograr el reconocimiento de nuestro trabajo esto me gustó un montón porque si se dan cuenta innovación se convierte en una excusa para mostrarse mostrarse es importante innovación les permite pararse frente a un auditor y contar un cuento presentar su proyecto son espacios que regularmente en el día a día no van a tener y aquí o trabajando con nosotros o trabajando en su proyecto de innovación podemos encontrar unos espacios en donde ser reconoce el trabajo entonces lo primero es para responder la pregunta a la cual me invitaron a conversar es ¿cómo la innovación transforma la experiencia del colaborador? pues nuevamente la innovación se suma como un rasgo en la cultura organizacional es importante esto la cultura de innovación o la innovación no debe generar unos comportamientos aislados o unos comportamientos paralelos a lo que ya es la cultura hay que sumarse como un valor y robustecerse a partir de ahí entonces eso como primer mensaje lo segundo al igual que Juan les mostraba el ejercicio de la cardio nosotros también nos tomamos el trabajo de encontrarle un espacio muy específico a la innovación entonces esta pirámide la van a encontrar seguramente en muchas referencias teóricas de gestión de la innovación pero pues mientras más arriba es mucho más retador o como se los mostraba Juan pues es mucho más transformacional las decisiones que uno puede tomar nosotros decimos encontrar un punto medio entre mejorar lo que hoy hacemos mejorar nuestro negocio y explorar negocios a futuro por lo tanto la gente tiene claridad sobre para qué sirve la innovación eso es muy importante hoy la fundación y perdón la innovación en la fundación sirve para una cosa bien específica que es generar mejores desenlaces en salud eso quiere decir que todos nuestros proyectos en algún momento tienen que tocar al paciente y al igual pues tenemos una plataforma estratégica tenemos un para qué lo hacemos tenemos tres líneas estratégicas cada una con un objetivo estratégico a cinco años cada una con un portafolio de proyectos pero sobre todo un proceso metodológico específico un equipo dedicado y un presupuesto institucional estos tres elementos son importantes porque también ayudan a que la experiencia del colaborador pues esté soportada en unos recursos que la institución provee para que se pueda desarrollar pues puedan desarrollar las ideas y se pueda desarrollar como lo que el colaborador eventualmente está trabajando les contaba que la fundación en su en su histórico ha trabajado muchas formas de gestión de la innovación y yo afortunadamente también he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas y poner sobre la mesa una perspectiva diferente de cómo hacer que esto pase si ustedes hablan con alguien que hace diez años pudo haber pasado por un proceso parecido a este entonces lo que se pretendía era que el cien por ciento de las personas supieran qué es innovación cómo se trabaja que la mayor cantidad de personas trabajara en proyectos de innovación creo que hoy eso no tiene mucho sentido hoy creo que debemos enfocarnos más en la calidad tanto de personas como de proyectos eso quiere decir que nosotros dentro de la fundación trabajamos proyectos de innovación con el que quiere trabajar proyectos de innovación no todo el mundo quiere ni necesita ni tiene por qué estar asociado a a lo que puede ser el concepto de innovación entonces trabajamos por un concepto de células de innovación son células de trabajo que son temporales que son expertas que tienen personas dedicadas a solucionar un reto en particular pero que se acompañan de un ecosistema que la fundación le provee y que nosotros como equipo de innovación también tratamos de robustecer a través de proveedores a través de alianzas a través de conexiones con los ecosistemas que eventualmente podamos traer sobre la mesa y solucionar un reto eso es bien importante entonces el segundo elemento que quiero poner sobre la mesa es que pues para transformar la experiencia del colaborador se debe ofrecer un escenario de desarrollo y generar un montón de capacidades un escenario de desarrollo claro con foco con estrategia con herramientas con presupuesto con gestión metodológica de innovación y eso es muy importante que la gente entienda que los proyectos de innovación tienen una forma de ser y de hacer esto les facilita un montón la experiencia y como último elemento que aunque parece claro pero no lo es es hacer que los dos últimos perdón que los dos primeros pasos pasen es decir el último mensaje que quiero dejar es que hay que implementar todo esto que les acabo de decir y estas imágenes son una muestra de personas con las que hemos trabajado o con las que estamos trabajando en donde les ofrecemos espacios de colaboración con otros en donde los obligamos a ir a donde está el usuario a entenderlo en su contexto esto también es una nota porque les permite salirse de su escritorio en la 116 con novena e irse a patios a entender cómo rayos un ciclista llega en media hora y entender cuál es su dinámica y entender eso cómo le suma al proyecto y eso cómo nos sirve para alimentar un diseño de servicio les abrimos espacio de referenciación con expertos o con emprendedores para que tengan inspiración les generamos también espacios físicos en donde puedan localizarse y tener una sesión de trabajo diferente con unas herramientas diferentes en donde puedan invitar actores que les puedan colaborar a su proyecto entonces pues nada esto era como estos son los tres mensajes que quería compartirles hoy de cómo la innovación dentro de una organización y en organizaciones tan particulares como las nuestras pues pueden ayudar a que el día a día de las personas sea diferente pues y con este mensaje me despido y es que finalmente estamos hablando de personas cuando estamos hablando de cultura estamos hablando de personas y las personas tienen miles de formas miles de colores miles de formas diferentes de abordar los problemas y eso enriquece un montón la gestión de proyectos de innovación y de innovación bueno Diego sin duda una maravillosa intervención que como decía al principio nos deja ver la otra cara de la moneda y cómo esa sinergia nos permite avanzar le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Fernández quien va a ser nuestro moderador en esta sesión de preguntas y respuestas y en un poco el compartir y discutir hacia dónde vamos cómo podemos apropiar esto en cada uno de nuestros roles y cómo esto pasa de ser un plano un sueño a ser una realidad doctor Juan Carlos bienvenido doctor Gustavo muchas gracias Diego Juan Camilo muy 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 enriquecedora las dos conferencias sobre todo que tienen unos puntos en común que desde Juan Camilo y Diego dos instituciones que son referentes para Colombia para Latinoamérica incluso para el mundo con temas muy puntuales en donde más que la estrategia la cultura el ADN que le imprimen a todo lo que hacen es lo que permite que esta innovación genere cambios significativos desde cambios adyacentes hasta cambios disruptivos en algún momento para Diego le tengo una pregunta y voy a empezar con Diego porque acabamos de terminar con él y es cómo es ese balance entre trabajo y vida y voy a pensar en los colaboradores es qué innovaciones se han implementado para equilibrar la vida laboral y personal de los colaboradores asegurando un entorno de trabajo más saludable y motivador es decir aquí vamos a pensar en todos nosotros que estamos trabajando qué nos ayuda a que nuestra vida sea más fácil pero al mismo tiempo más motivadora y demos mejores resultados uy Juan una pregunta bien compleja voy a echar memoria un montón y seguramente me voy a robar contenido del área de talento humano que a propósito y se me olvidó nombrarlo en mi presentación pero muchas de las cosas de las cuales les conté están absolutamente articuladas con la estrategia de gestión del talento humano eso qué quiere decir que yo constantemente estoy en comunicación con ellos consultando pidiendo ayuda levantando la mano tratando de organizar muy bien los equipos que tengan sentido tratando de seleccionar personas que en donde podamos buscar por ejemplo espacios de desarrollo profesional o sea esto está muy articulado con el área de talento humano te voy a contar desde mi experiencia para responderte la pregunta yo por lo menos tengo unas dinámicas de trabajo súper específicas con mi equipo no agendamos reuniones de entre las 12 y las 2 de la tarde ¿por qué? pues porque la gente almuerza la gente necesita el espacio y el tiempo para sentarse comer y demás entonces por ejemplo yo les por molestarlos pero prohibido reuniones de 1 a 2 usted verá si almuerza de 12 a 1 o de 1 a 2 pero por lo menos tenga ese espacio mensajes después de horas laborales o antes de empezar el día también la fundación tiene unas estrategias de por ejemplo ahorita el tema de salud mental por ejemplo en salud está siendo súper relevante y hay un programa muy 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 robusto para trabajar las personas para que las personas puedan tener herramientas de solucionar sus inquietudes de levantar la mano y pedir ayuda de somos muy cercanos creo que eso eso es como el resumen a las necesidades de nuestros colaboradores también cabe aclarar pues que hay un montón de formas de trabajo dentro de la fundación es diferente pues aquí hay un montón de profesionales que están enfrentados a unas situaciones súper críticas en donde a veces los horarios pues es una variable en donde se contemplan con una prioridad diferente pero pero creo que la fundación se encarga como de encontrar espacios en donde humanamente cada uno puede hacer su labor de una manera adecuada segura y bueno pues eso hay un montón de espacios de reconocimiento también de compartir con la familia de encontrarle propósito desde lo que se hace y que la gente tenga sentido para levantarse todos los días a trabajar eso la fundación se encarga mucho de resaltar el impacto por ejemplo que generamos en los pacientes y en la sociedad eso mueve un montón eso hace que las personas puedan sentirse tranquilas de terminar su jornada laboral sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y para alguien Diego muchas gracias te haría la última pregunta y es la siguiente ¿cuál consideras tú que ha sido el reto más grande de generar la cultura y hacer crecer o que permanezca esa cultura en tu organización en el sentido tú me hablabas hace yo recuerdo hace 10 12 años cuando íbamos a hablar de innovación hacíamos como un rastreo de innovación en todos lados hoy tú hablabas muy claramente que tenías unas células y específicamente más calidad menos es más por así decir ¿cuáles son esos retos para generar innovación tú lo tú lo mostrabas como como una innovación adyacente y que de pronto puedas crecer en otros negocios en otras innovaciones disruptivas ¿cuál ha sido esos retos más grandes y cómo hacer que esa cultura permanezca y vaya en todos los niveles de la organización? Sí voy a ponerte un ejemplo súper gráfico y casero pero a las personas que nos gusta cocinar disfrutamos un montón el hecho de cocinar de construir una propuesta de valor para el comensal y entonces los ingredientes y el tiempo y los sartenes y la temperatura y demás comemos y ese espacio es como fulminante y después hay que lavar la loza y después hay que organizar todo y después hay que volver a dejar todo el entorno diferente ¿a qué quiero ir con este comentario? es un trabajo constante en donde hay momentos súper hype ¿no? de de emoción absoluta de aprendizaje absoluto hay otros momentos muy bajitos en donde ahí es importante mantenernos siempre parados desde la estrategia motivando a las personas encontrándoles la manera en que los podemos movilizar hacia donde hacia hacia donde los queremos llevar la fórmula no no tengo una fórmula yo creo que la constancia es es parte de lo que uno tiene que hacer para generar la cultura es un trabajo de nunca acabar por eso les decía que la creatividad es el factor más importante para poder generar la cultura todos los días hay que pensarse muy bien cómo es que yo movilizo a las personas y mantenerlos ojalá en el momento de cocinar o comer que ahí es donde encuentro mayor satisfacción los retos aquí hay mucho contenido personal y estas conversaciones me gustan y estas preguntas me gustan porque de alguna manera también me permiten abstraer un momento de mi rol institucional y poder poner sobre la mesa cosas que eventualmente pueden servir a las conversaciones yo siento hoy en el 2024 que el sector salud necesita un relevo generacional ese es uno de mis retos por ejemplo yo trabajo con personas que son absolutamente los referentes en práctica médica y han generado un montón de réplicas en cuanto a su práctica médica entonces yo entrar a decirle a un médico súper reconocido con muchos años de experiencia que eventualmente puede cambiar la manera en que está haciendo las cosas pues eso es una conversación bien gruesita de mucho tiempo de mucho trabajo no es imposible pero hay conversaciones que uno simplemente decide como renunciar esa es una una barrera otra barrera es que también somos instituciones que queremos los resultados ya y la innovación no es de resultados ya la innovación es de largo plazo entonces hay que encontrar también una manera de poder ir mostrando el impacto que uno genera no necesariamente con una solución final o con un impacto súper pues grande si lo puedo cuantificar pero pero mostrando que el proceso es importante entonces digamos que nos valoran mucho por el por el resultado pero pues la barrera es que se puede entender que en el proceso hay un montón de ganancia en cultura en proceso en mindset que eso es bien importante yo creo que esas dos barreras podría resumirte las como las más las más complejas de como es sobrepasar y como en las que trabajamos todos los días Diego muchas gracias por tu experiencia y información te damos las gracias sé que tienes una experiencia ahora así que me acuerda a Diego y muchas gracias Diego un placer ojalá pronto nos veamos un abrazo abrazo a todos y gracias por la invitación Diego a ti por la participación y quisiera si tú me lo permites doctor Juan Carlos avanzar un poco con Juan Camilo Diego nos ha presentado una perspectiva bien interesante de cara a lo que nosotros como colaboradores tenemos como retos como aprendizajes e incluso como desde la individualidad de cada colaborador se puede abordar todos estos cambios alrededor de la innovación pero yo quisiera Juan hacerte una pregunta muy muy importante de cara a la experiencia del paciente y es desde tu experiencia y desde lo que has vivido con tu equipo de trabajo y con los pacientes como el poder unir la innovación el poder poner elementos que se destacan en la innovación han han podido adaptar ustedes lo que hoy para nosotros es muy importante que es la individualización o la personalización de la atención médica de acuerdo a por supuesto las generalidades que la condición de salud de enfermedad implican pero también cómo la podemos personalizar a las necesidades reales de cada paciente en el marco de una condición clínica que nos puedes contar de esa ganancia que ha aportado la innovación de cara a los pacientes bueno digamos que escucho como un retorno no sé si ustedes también escuchan no bueno te vimos bien sí ok nosotros acá en la cardio digamos que mi rol como líder de experiencia al final es buscar esas innovaciones y estos impactos hacia el paciente que si por ahí después aplica un tema ya más grande y demás pues bien y puntualmente a lo que dice hay múltiples temas nosotros hay ejemplos de cómo por ejemplo estamos impactando en la información de tiempo real al paciente y la familia cómo le estamos entregando educación pero cómo estamos entendiendo sus necesidades y sus preferencias bajo lo que tú estás diciendo en esa personalización de la atención claramente yo tengo un personal que está de cara al paciente acompañándolo en su ruta de atención solo de experiencia en lo que requiera y de hecho y de hecho el cargo de esas personas se llaman acompañamiento personalizado y lo que busca es mejorar la experiencia lo más detallado posible en temas de alimentación educación y otras cosas más pero nos dimos cuenta que no tenemos la información completa de lo que requiere el paciente de lo que necesita entonces estamos generando ciertas plataformas y entendimiento de que si el paciente hoy en día tiene dificultades no sé con su alimentación con su confort con su educación cómo hacemos para que el día que reingrese podamos tenerlo al tanto y no volvérselo a preguntar o por ahí no nos dimos cuenta poder sorprender al paciente cuando decir venga es que suena sencillo pero es que me gusta dormir con dos almohadas venga aquí están las dos almohadas es que yo tengo un tema soy no sé católico tengo me gusta que el padre siempre vaya a las nueve de la mañana cierto entonces yo cómo genero esa información para que cuando el paciente venga no me lo tenga que decir sino que ya lo tiene eso lo estamos trabajando hoy en día bajo una plataforma de necesidades preferencias del paciente como un tipo de serémica al final me dé todo ese journey del paciente individualizado entonces Juan Camilo Caicedo le gusta esto 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 pero también necesita esto esto y esto bueno sin duda Juan Camilo eso definitivamente marca la diferencia en esa personalización que va como ese valor agregado a la sola o a la simple o más bien direccionada atención médica sin más preámbulos y dándole finalización a este primer bloque le agradezco al doctor Juan Carlos a nuestros valiosos expositores y a todos ustedes por su atención los dejo solamente con un mensaje tenemos sueños tenemos retos pero también tenemos todos los elementos para que vayamos avanzando en un camino seguro esa es la invitación desde este primer bloque de esta sesión adelante con el siguiente bloque muchísimas gracias y le tengan un feliz resto de día Ángela buenas noches adelante hola sí seguimos ahora entonces con el bloque de simulación nos acompaña la doctora Sofía Contreras doctora muchas gracias por acompañarnos sé que tenemos una diferencia horaria muy grande en realidad apreciamos mucho que siga aquí con nosotros es médica intensivista del hospital Valdebron en España es máster universitario de metodología de la simulación aplicada a la formación y es educador certificado en simulación y cuidado de la salud la doctora nos va a acompañar hoy con la conferencia importancia del uso de las tecnologías en simulación doctora Sofía el auditor es suyo bueno muchísimas gracias buenas noches voy compartiendo un poquito la presentación muchísimas gracias por la invitación es un placer estar aquí a estas horas y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes gracias por la presentación yo les avanza un poquito yo soy colombiana por supuesto soy de Bogotá me formé en la universidad de la Sabaña pero llevo viviendo aquí en Barcelona 14 años me formé en el hospital de Belviche y hace 7 años que trabajo en el hospital Valdebron les cuento un poquito el setting la idea es hablar un poquito hoy de la simulación haré un poco de la introducción en la simulación la aplicación que podemos hacer en nuestra práctica habitual y un poquito las tecnologías con las que nos ayudamos yo como comentaba soy intensivista y dedico mi tiempo en dos yo el 50% de mi tiempo hago asistencia en la unidad y el otro 50% de mi tiempo me dedico a la educación en simulación trabajo tanto en el centro de simulación como en el hospital propiamente dicho nosotros somos un hospital muy grande que tienen las tres áreas el hospital general para todo lo que es patología del adulto médica y quirúrgica y el edificio que es este que es el edificio de traumatología que es todo trauma y quemados y nosotros estamos aquí arribita ahora les mostraré y el hospital infantil y de la mujer que abarca un poco la patología de esta población y nosotros el centro de simulación está aquí es un centro de simulación que es un hospital simulado entonces nosotros somos un hospital universitario y en España funciona un poquito distinto la formación está a cargo y es de responsabilidad de los hospitales la formación de residentes estoy hablando un poquito entonces todo esto genera que los hospitales también tengan un entorno de educación y que sean ellos los responsables siguiendo con la charla de innovar un poco y de mantenernos actualizados en las metodologías de aprendizaje nosotros estamos aquí debajo del helipuerto aquí es un centro de simulación que funcionaba primero como un área polivalente a partir de hace unos desde hace tres años se inauguró toda la parte de alta fidelidad les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos entonces la idea y a mí me gusta abrir esto un poquito también porque vamos a hablar un poquito de educación la educación y no nada más que esta persona nos decía que la educación no es solamente el aprendizaje de hechos sino el entrenar la mente a pensar lo que decía no 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 es solamente llenarme de contenidos tengo que entrenarme a utilizar estos contenidos y saber utilizar los recursos que tengo vamos a ir un poquito alrededor de la charla un poquito de dónde qué es la simulación de dónde nace por qué la utilizamos cómo y qué utilizamos y dónde la aplicamos estoy orientando un poquito la charla hacia la aplicación de la práctica clínica de diferentes ámbitos entonces de dónde sale qué es la simulación ya saben que la simulación sale un poquito del ámbito de la aviación y del ámbito militar entonces yo creo que esto suena a cliché y a frase pero si todos pensamos en un avión ¿a cuánto nos gusta pensar que esta es la primera vez que este piloto pilotea este avión? nos da un poquito de inseguridad ¿no? y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta entonces se dieron cuenta que había que entrenar y no solamente había que entrenar la técnica porque pilotear un avión es muy complejo tratar pacientes es muy complejo entonces es importante irse entrenando y sale de aquí un poquito de todas las cosas y los checklists que no me puedo olvidar para que todo saiera bien ¿no? y del ámbito militar sacamos también un poquito el vale ya pasó y ahora ¿qué? ¿qué hacemos con estas cosas y dónde las vamos a tener en cuenta? entonces un poquito la reflexión que viene de todo lo que pasa de todo lo que entreno que es un poquito lo que quiere traer la simulación ¿no? entonces sacando todas estas cosas de aquí primero tenemos que entender que la simulación no es una tecnología la simulación es una metodología docente que utiliza muchísimos recursos tiene muchas herramientas pero es una es una metodología que tiene que aprenderse ¿no? la simulación ya David Gaba que es un anestesiólogo que ya en el 2004 fue quien es el pionero es un anestesiólogo que introdujo un poquito la simulación al campo de la medicina empezando por la anestesiólogía porque es una habilidad técnica y una habilidad no técnica es una situación compleja que tiene que tener en cuenta muchos factores entonces él describe y se se define la simulación como una técnica no una tecnología que reemplaza y amplifica experiencias reales con experiencias guiadas que nos evocan a replicar los aspectos del mundo real en una manera interactiva y real ¿vale? entonces la simulación no sirve para muchas cosas tiene mucho mucho barque también tenemos que tener en cuenta que esto vamos pensando en que estamos recreando situaciones con una finalidad no sirve para formar no sirve para educar no sirve para evaluar para evaluar las competencias y las progresiones de lo que aprendemos no sirve para investigar ¿no? para comprobar aquellas cosas que estamos haciendo sin hacerle daño a nadie y para comprobar los sistemas de integración para saber si todo lo que estamos haciendo realmente encaja en nuestra realidad ¿no? a todos nos gustaría poder probarlo antes entrenarnos horas y horas antes de ponernos en la práctica clínica real nos sirve para también que tenemos nos sirve para las habilidades técnicas nos vamos entrenando en procedimientos y procesos ¿no? en diferentes ámbitos entonces la simulación nos sirve para eso pero también nos sirve para incorporar lo que no podemos desprender que es las habilidades no técnicas y el factor humano que siempre está presente las habilidades técnicas son aquellas habilidades transversales que tienen en cuenta nuestros puntos cognitivos sociales nuestras habilidades perdón cognitivas sociales nuestros recursos nuestras experiencias que esto es una palabra que empieza a tomar peso y que tenemos que incorporar a nuestras a nuestros días entonces somos humanos todavía la simulación y la medicina está todavía guiada por humanos no sé si esto va a seguir así por mucho tiempo yo creo que tiene que haber uno de nosotros por detrás siempre pero errar es un malo ya lo decían desde hace mucho tiempo y fue en este joint committee en el 2000 que salió que dijeron bueno algo está pasando hay errores que no son errores técnicos no son errores son errores prevenibles y que pasó aquí que empezamos a jugar nosotros que el problema no es mala gente o gente que no competente en un sistema sino es una organización de un mucha gente muy buena en un sistema que no funciona que no es seguro y que esto es lo que hay que modificar ¿no? 70 entre 70 y 80% en este joint committee que ya es antiguo pero que no mucho ha cambiado es que los errores ocurren por factores humanos por cosas que pudieron ser prevenibles y entrenables y entonces aquí cuando tenemos que entrenarnos y tenemos que ver estas habilidades que les suena un poquito también se incorpora el CRM que son el crisis visual management liderar comunicar tener conciencia situacional trabajar en equipo cosas que van al lado del resto de técnicas y tecnologías que tenemos que utilizar y esto siempre siempre es pensando en la seguridad del paciente no queremos que el paciente sufra las consecuencias de sistemas mal organizados de personal que estamos en entrenamiento y que podemos cometer errores de situaciones a las 3 4 de la mañana en las que ninguno de nosotros está en sus plenas competencias y pueden ocurrir cosas pero también no nos podemos olvidar y lo comentaban de que no solamente esto es paciente es nuestro centro es nuestra guía es que nos acompañe y nos guía el camino pero nosotros el equipo es muy importante cada uno de nosotros y cada uno de los miembros del equipo tiene que estar bien no es como en el avión siempre te dicen primero póngase usted el oxígeno y luego los demás si tú no estás bien es muy difícil ayudar al resto de personas y esto es importante tenerlo en cuenta entonces ¿por qué utilizamos la simulación? ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde? ¿para qué nos sirve? ¿y por qué? ¿por qué apostamos por esta metodología? ¿no? ¿de qué va? entonces es pensando en cómo aprendemos los adultos ¿no? dejamos los niños ¿no? ya sabemos que ellos están aprendiendo y esto es clarísimo pero llega un momento en el punto de que nosotros crecemos en que dejamos de aprender o que aprendemos igual aprendemos todos por imitación pues un poquito va a la pirámide del aprendizaje como va girando el aprendizaje del adulto ¿no? nos quedamos con el 10% de lo que leemos 20% de lo que escuchamos 30% de lo que vemos 50% de lo que vemos y escuchamos 70% de lo que decimos y escribimos 90% de lo que hacemos entonces vamos metiendo nuevamente la experiencia lo que hacemos pues nos queda un poquito más y la idea entonces es ir cambiando ¿no? porque vamos hablando de innovar de cambiar de dar bienvenida a nuevas opciones el cambio como comentaban en las charlas previas es muy difícil cuesta mucho tiempo pero sobre todo y lo veo ¿no? y da alegría darse cuenta que no estás solo que no te rindes y que hay que seguir y venimos de esto entonces tú aprendes ¿no? haces y luego enseñas ver uno hacer uno enseñar uno así se venía haciendo y si al final llegamos aquí pero puede cambiarse no cambiar de un día para otro pero es cambiar es un poquito lo que veníamos hablando y es entender cómo aprendemos nosotros para ser capaces de llegar a este cambio entonces nosotros esta es como la teoría más aceptada del aprendizaje del adulto nosotros aprendemos de una experiencia concreta observamos reflexionamos sobre lo que observamos conceptualizamos decimos bueno esto lo vamos a cambiar he observado esto esto me ha pasado voy a cambiar esto y volvemos a experimentar ¿no? es lo que nos pasa nos pasó esto una guardia nos pasó lo otro ¿qué puedo cambiar? hacemos un poquito más o menos reflexión sobre lo que pudo pasar y volvemos a experimentar ¿no? la idea es no seguir haciendo lo mismo porque obtendremos el mismo resultado entonces vamos intentando diferentes competencias vamos la esta es la pirámide de aprendizaje de Miller que nos va diciendo un poquito cómo vamos aumentando nuestra formación o nuestros diferentes objetivos de aprendizaje entonces primero sabemos un montón de facts de hechos de datos luego sabemos cómo hacerlo sabemos el proceso sabemos cómo llegar a él luego somos pases de demostrar cómo qué lo hacemos y luego sencillamente lo hacemos y lo aplicamos todo esto teniendo en cuenta actitudes habilidades y conocimiento todo junto entonces cómo cómo hacemos se puede simular todo podemos usar la simulación para todo los talleres simples son simulación son todas las simulaciones iguales son muchas preguntas entonces que hacemos que hacemos durante el entrenamiento el entrenamiento basado en simulación está organizado de una forma estructural y esta forma estructurada nos va hablando un poquito de las zonas está escrito en el 2016 que nos vamos viendo un poquito cómo vamos aumentando no estamos hablando de cómo desarrollamos nuestras habilidades entonces vamos a hablar un poquito de las zonas y esto es importante para saber qué utilizamos y qué recursos metemos dentro de estas tecnologías que tenemos disponibles entonces hablamos de zona C nos vamos un poquito a que nadie me hace feedback pensando también en qué nosotros hacemos nos equivocamos y necesitamos un feedback ¿vale? o lo hacemos súper bien y también necesitamos feedback necesitamos saber tanto que estamos por el buen camino como cómo podemos corregirlo entonces vamos a hablar un poquito de los objetivos que tiene cada zona de el ruido que le metes es decir del contexto que tienes o si estás fuera de contexto de la acción ¿no? qué haces durante la situación y un poquito de los ejemplos y sobre todo hablando un poquito también aquí en este pedazo de cómo hacemos ese feedback o esa retroalimentación según lo que estemos aprendiendo entonces aquí vamos metiendo otro concepto que es un poquito el objetivo que tenemos todo tiene que tener un objetivo docente ¿vale? siempre tenemos que tener un objetivo de aprendizaje que es lo que nos va a hacer seleccionar lo que vamos a utilizar entonces auto feedback zona serio es lo que está solito es un online es un feedback automático es poca interacción es llenar el contenido llenarnos de contenido un poquito ¿vale? esto es muy importante no podemos abandonar la teoría necesitamos una teoría para poder continuar y aplicar con lo que por más que queramos si nos aburran un poquito las charlas siempre son importantes seguimos un poquito y avanzamos aquí estamos en el en el cómo y en el qué cómo se hace qué se hace nos vamos aquí a la instrucción de fundamentos de habilidades básicas de crear los fundamentos para poder seguir progresando y aquí vamos poniendo un poquito de talleres de cosas técnicas que no todos los talleres significan manuales se puede hacer muchas talleres de habilidades no técnicas que ahora hablamos y le vamos metiendo un poquito más de ruido de un poquitico de contexto y luego aquí nos vamos un poquito más a situaciones que ya tienen un poco más de complejidad ya tengo los contenidos tengo un poquito la práctica sin contexto y ahora voy a meterle un poquito de contexto ¿no? aquí podemos parar un poquito podemos interrumpir la formación y el feedback aquí nosotros ¿no? los instructores estamos haciendo de eso de instrucción de tener un poquito ese contenido ayudar a que ese contenido que llegue llegue de forma correcta ¿no? vamos un poquito del feedback directo y una vez vamos subiendo estas etapas estamos aquí ya tenemos un poquito de contexto ya tenemos los conocimientos básicos ya tenemos las habilidades que necesitamos vamos a meterle un poquito más un poquito más de realidad un poquito más del factor humano un poquito más de menos imaginación porque aquí todavía sigo imaginándome muchas cosas y aquí intento cada vez crear una situación un entorno mucho más real para saber en dónde para tener que imaginarme menos y realmente actuar como actuaría en la vida real ¿no? porque la simulación nos va sacando un poquito de este entorno nos va creando un entorno seguro pero creo que actuemos como actuaríamos en la vida real con lo que tenemos y no haciendo que tenemos entonces aquí la idea es hacer equipos naturales situaciones mucho más complejas con distracciones auténticas con cosas que realmente pasan en la vida real y el papel del instructor aquí o del docente es facilitar quiere decir yo voy a guiar esta conversación voy a reflexionar ayudar a que lo que pasó tenga una reflexión y un fin yo ya no estoy instruyendo porque esta gente ya tiene experiencia ya sabe lo que tiene que hacer supremamente competente pero tenemos que organizar este marco mental de una forma en la que todos estemos en la misma página y sigamos unos estándares y la otra la última zona que es la zona 4 que ya esto sería fuera de simulación pero es el after event después del evento de briefing cosas en la práctica habitual ser capaces de sacar esa situación real reflexionar sobre ella sin que nadie sufra sin que nosotros nos llevemos la culpa a casa y seamos mejores la próxima vez que esto nos pase este es el objetivo entonces aquí hablando un poquito de esto lo que íbamos viendo más distracciones aquí en la última parte creamos un poquito de human factor y desarrollo de trabajo en equipo una vez vamos aumentando entonces necesitas un poquito tengo que hacer todo esto en este recorrido para entrar dependiendo del objetivo y dependiendo del conocimiento que tengas porque no puedes llegar hasta aquí si no tienes esto no significa que yo me tenga que encargar de todos estos pasos puedo empezar a entrenar aquí entonces qué modalidades tenemos qué opciones o qué recursos vamos a usar para estos para estos objetivos tengan en cuenta que siempre hay un objetivo decente por detrás hay un objetivo de aprendizaje y de eso depende la selección de mi tecnología ¿no? porque tenemos la técnica y ahora necesitamos ayuda de la tecnología que afortunadamente esto ha ido creciendo rapidísimo tenemos un montón de opciones pero también hay que saberlas escoger entonces vamos a hablar un poquito de los simuladores ¿no? también les contaba un poquito que en el centro de simulación vamos creando y nosotros funcionamos y nacimos por los residentes ¿no? para que los residentes de diferentes especialidades tenemos 49 especialidades podrían ir aumentando sus capacidades y sus competencias sin tener que hacerlo directamente en la práctica clínica ahora con el avance y como ya estamos un poquito más entrenados también damos a barque a todo el staff a médicos enfermeras celadores auxiliares médicos y no médicos o sea personal de la salud y no salud para poder integrar un poquito todo esto entonces las tecnologías y las modalidades de lo que disponemos y de lo que todos conocemos cuando tal vez se nos viene la primera palabra simulación son los simuladores ¿no? tanto los de pilotaje o los de aviones como hablábamos o los de cirugía o alguna cosa ¿no? un poquito el simulador es lo que se nos viene a la cabeza entonces hay diferentes diferentes tecnologías y diferentes avances por ejemplo aquí les he puesto un poquito la ventilación mecánica no puedes hacerlo con simuladores que hay gratis desde tablets móviles ¿no? softwares que ya están desarrollados sobre todo en la industria o en los desarrolladores de los de los equipos médicos vas avanzando un poquito más aquí esto es un simulador de pulmón que tenemos nosotros que es el que testa los pulmones te permite hacer la fisiología de las curvas ¿no? un poquito más avanzado interactuar un poquito más con el respirador y vemos este que ya nos pone todo el paciente ¿no? ya vemos aquí que el simulador es propiamente el maniquí que nos simula ya al paciente entonces cada vez vamos imaginándonos menos ¿no? entonces esto es lo que un poquito nos ayuda la tecnología también y aquí vuelvo soy súper cabezona y súper insistente con esto y es que siempre siempre hay un objetivo docente este es nuestro entorno nosotros tenemos diferentes zonas específicas para los diferentes simuladores estos son los simuladores de la paroscopia y estos son los pervitrainers estos son los residentes de cirugía empiezan por aquí sutura básica concentración motilidad fina y ya nos vamos un poquito después a los simuladores de robótica vamos aumentando un poquito la complejidad ¿no? esto hay otras hay otras más avanzados unos que te permiten hacer el tacto que es no el movimiento del tejido simular el tejido y esto dependiendo del objetivo tienes más o menos complejos ¿no? a medida que te vas entrenando pues necesitas un poquito más de de fidelidad para poder hacer las cosas un poquito con más seguridad sin embargo en el momento de empezar no tienes que empezar por arriba por lo más complicado siempre que ir baby steps ¿no? y este es el objetivo de docente a tener en cuenta tenemos nuestros ecógrafos ¿no? otros simuladores también que nos ayudan a todas las habilidades técnicas que tenemos y cómo lo hemos ido aplicando entonces lo que hemos ido haciendo es pensando qué hicimos en el momento de crear el centro entonces lo que hicimos fue preguntarle a todos los especialidades nosotros tenemos tutores ¿no? que están acompañando a los residentes gente específica en cada área nuestro hospital es un hospital universitario por eso quiere decir no estamos vinculados a la universidad pero nos encargamos del aprendizaje de los residentes y preguntamos un montón qué necesitan qué están haciendo y qué no están haciendo y qué podría ser la simulación una solución le preguntamos a todas las especialidades a todos los supervisores de residentes y llegamos un poquito a escoger el análisis de necesidades y a escoger lo que necesitaban y lo que intentábamos hacer en el centro de simulación para poder abarcar a todos es crear programas transversales que nos ayuden a llegar a la mayor cantidad de gente posible y a cubrir la mayor cantidad de necesidades asistenciales y de necesidades de aprendizaje entonces creamos un programa que se llama el programa SIM Radar que es el programa de currículum de simulación para residentes del hospital entonces es un poquito la guía y estos son todos los programas que hemos ido generando tenemos la cirugía mínimamente invasiva que lo que intentamos es que beneficie a la mayoría de residentes y es un poquito lo que van haciendo todo está con un programa diseñado que van haciendo cada uno con sus años de residencia van aumentando y tienen objetivos que van alcanzando a lo largo de toda la residencia con el ecocardio hicimos un poquito lo mismo esto no reemplaza en absoluto las rotaciones clínicas que tienen pero vienen un poquito más preparados actualmente estamos conduciendo un estudio hicimos un estudio cuando empezamos con este programa de aquellos residentes que pasaban ante un grupo control que ya no les tocó esto porque empezó antes que el programa y el que le tocaba y lo que estamos viendo ahora es un poquito cómo hacen a la hora de la práctica a la hora de llegar a hacer la eco en su rotación que aprovechen el tiempo ya llegan preparados ya saben que es un plano ya saben que es un eco ya hay muchas cosas que hemos ganado y pueden avanzar un poquito más rápido en su formación esto está dirigido también a varias especialidades entre ellos cardiología medicina intensiva sociología neurología medicina interna básico lo que necesitamos todos partimos de unos mínimos luego en la escalada de la especialización pues nos toca un poquito dirigirnos un poquito más a habilidades un poco más complejas y eso también lo vamos separando pero lo que queríamos hacer en principio era llegar a la mayor cantidad de personas y partir de una base homogénea para todos e hicimos lo mismo con la broncoscopia aquí tenemos una modalidad que es híbrida que lo ven aquí es un poquito el simulador y es una parte de entrenamiento que es la siguiente modalidad de la que hablaremos entonces vamos un poquito uniendo las metodologías uniendo las modalidades uniendo las tecnologías y recursos que tenemos disponibles un poquito de eco aquí si lo ven es un poquito la habilidad técnica utilizando los recursos utilizando los maniquís haciendo la ventilación este es el programa que tenemos montado para cuidado intensivo nuestros residentes tienen un currículum de competencias que tienen cada miércoles sí y miércoles no son miércoles cada 15 días vienen al centro y hacemos los talleres vamos aumentando empezamos con teoría vamos a talleres y vamos aumentando a escenarios de simulación un poquito más complejos con objetivos dirigidos a años de residencia primer año segundo año y nosotros tenemos 5 años de residencia en programa directo 3 4 residentes de tercer cuarto año y los de último año que son situaciones un poquito más críticas seguimos con la siguiente modalidad que son las partes de entrenamiento entonces son habilidades técnicas que no necesitamos todo el maniquí pero necesitamos un pedacito del cuerpo para poder aprender un poco más son las partes de entrenamiento que además no tenemos todo disponible tenemos no en el mercado no están todas las partes que quisiéramos ni como las quisiéramos con lo que hemos ido intentando diseñar y aquí es donde entra la impresión 3D que también estamos empezando ya vamos tenemos varios proyectos en marcha o torrino no son un problema en el hospital también hay un departamento de innovación o proyectos de innovación que nos impulsan un poquito a estos a crear la idea un poquito como hablaban los compañeros antes y nosotros vamos también un poquito detrás ¿no? detectando esas necesidades y empezando a crear los modelos que pueden ser útiles a la práctica en el caso es un riñón pediátrico esto es musculatura cerebral un corazón para intentar hacer procedimientos un poquito más guiados según las necesidades que hemos detectado en la práctica nos vamos un poquito a la siguiente modalidad la modalidad del serious game no sé si a alguien ha habido hablar de esto y le gustan los videojuegos en esta época de avance tecnológico y que vamos un poquito más metidos en el cambio al ordenador esto nos hizo pensar en ello mucho la pandemia nos alejaron del contacto y teníamos que seguir formándonos entonces hemos creado una plataforma donde te permite hemos recreado el hospital igual de modo virtual ¿no? no sé si me estoy comiendo el tiempo del tiempo voy a acabar ya pronto modalidades el serious game que son avatares que son entornos donde puedes recrear todo el hospital igual que lo vamos haciendo en la realidad virtual ¿no? son diferentes aproximaciones que tienes para llegar un poquito a todos los recursos que necesitas y vamos creando diferentes entornos siempre con un objetivo docente voy a ponerle un poquito el turbo donde aplicarla no necesitamos un gran centro de simulación necesitamos gente que sepa aplicar la metodología y que tenga algún recurso esto sí necesitamos un poquito de recurso tanto de partes de entrenamiento algún simulador algo necesitamos para poder hacerlo pero sobre todo lo importante es tener a gente formada en la metodología con esto voy acabando voy cerrando como lo hacemos es importante tener un experto en el tema no todos tenemos que saber de todo necesitamos un experto en un tema y un experto en simulación un experto que nos ayude a guiar un poquito el objetivo del aprendizaje y a crear los diseños me voy a ir por aquí un poquito sí quiero recordar esto después de una simulación siempre hay un entorno donde se hace la reflexión de qué ha pasado y no quién lo ha hecho la cultura del error es una cosa que tenemos que empezar a cambiar que va poco a poco pero que no es importante quién hizo sino por qué lo hizo qué estaba pensando y qué haremos para que no lo vuelva a repetir entonces es una metodología de enseñanza sobre todo poniendo la seguridad del paciente la seguridad del profesional teniendo en cuenta el objetivo habilidades técnicas no técnicas con las tecnologías que tenga disponible ir buscando la que mejor necesito para el objetivo que quiero alcanzar donde usarla donde pueda con personal formar muchas gracias y espero no haberlos aburrido no doctora sofía muchas gracias sin lugar a dudas nos mostró todas las bondades de la simulación y pues todas las habilidades que se desarrollan haciendo uso de la misma tenemos una pregunta doctora ¿cuáles considera que son los principales desafíos para la implementación de tecnologías de simulación con inteligencia artificial en entornos de formación médica y desde qué semestre académico de medicina inicia la simulación clínica? La primera pregunta desafío con la implementación de tecnologías y simulación de inteligencia artificial una pregunta complicadísima yo misma estoy ahora mirando cómo meto la inteligencia artificial y yo creo que en la época en la que estamos es una respuesta de eficiencia de trabajar más rápido de de ver qué es la mejor forma de hacerlo ¿no? y sobre todo de que nos vaya ayudando a nosotros yo de pronto esta cuestión del cambio que voy cambiando ¿no? pero que la tengo que introducir creo que no nos reemplaza por completo que tienes que irlo educando ¿no? como al chat que hay que irlo alimentando y creo que uno de los grandes desafíos es saber hasta dónde llega la inteligencia artificial y que todavía no nos puede reemplazar y que creo que no nos debería reemplazar yo creo que es un grito de los desafíos de saber hasta dónde llega ¿se puede implementar? claro que sí es que si no lo hacemos estamos atrás si yo ya no utilizo mi simulación uno de mis compañeros está creando nuestros casos está entrenando a chat GPT para que nos haga los casos de simulación y nosotros los podamos adaptar tenemos que hacer 18 casos al día entonces esto es más rápido pero no nos reemplaza quiero pensar que todavía no nos puede reemplazar ¿no? entonces esto es un poquito el desafío desde que semestre académico hablando de pregrado hay universidades que van haciéndolo desde primer semestre la simulación es una metodología que depende del objetivo se puede aplicar desde el primer semestre de carrera bueno doctora muchas gracias agradeciéndole este horario pues descanse doctora ya muchas gracias espero que quede a vuestra disposición contactarme si tienen alguna duda y espero que les haya sido útil discúltenme que no me queda hasta el final hasta mañana que es la una y media de la mañana doctora muchas gracias hasta luego hasta luego bueno buenas noches de nuevo muchas muchas gracias a la doctora Sofía Contrera definitivamente una presentación espectacular nos transportamos al Valdeuron en España tenemos mucho que aprender también acá en Colombia nuestras nuestras UCI nuestros hospitales pero bueno muchísimas gracias seguimos ahora con el doctor Andrés Guío el doctor Andrés Guío viene a la Universidad Sebastián en Chile médico intensivista FELU también en simulación clínica y doctor en educación nos va a hablar acerca de la inteligencia artificial en simulación bienvenido hola a todos buenas noches muchas gracias por la presentación decir que mi apellido es Díaz Guío si no mi padre se pondría muy bravo bueno yo creo que contestaré algunas de las cuestiones que estaban ahorita pendientes gracias a la organización a la AMSI yo soy colombiano y miembro de la de la AMSI cuando vivía en Colombia y ahora resido en Chile bueno me dedico a esto hace ya harto tiempo así que vamos a hablar un poco de cómo incorporar nuevas herramientas a la simulación clínica esta es mi universidad la Universidad de San Sebastián tenemos cuatro campus grandes somos una de las universidades más grandes de Chile la más grande en salud y cuatro centros grandes de simulación clínica donde atendemos once carreras de la salud conflictos de interés no tengo ninguno para lo que vamos a hablar en la presente conferencia les guiaré por este rotero voy a poner mi temporizador para ajustarme al tiempo que me propusieron hablar un poco de las necesidades de formación en medicina intensiva algunas bases conceptuales de la simulación clínica le pongo un poco complementar lo que acaba de decir la conferencista anterior bases conceptuales de inteligencia artificial cómo ocupar la inteligencia artificial en la formación a través de la simulación clínica y algunos mensajes para llevar eso nos gastaremos unos 20 minutos bien cuando nosotros atendemos pacientes en la sala de emergencias en la terapia intensiva bueno hay algo que está en todos y es que es el riesgo del contexto propio del enfermo porque obviamente está críticamente afectado pero también hay un contexto que está allí que están las diversas profesiones que trabajamos en estas áreas críticas la formación diferente que tenemos aún en un mismo país aún en una misma ciudad la presión por el tiempo la carga asistencial cuando tenemos muchos pacientes la activación emocional que uno puede tener porque finalmente somos humanos atendiendo humanos interacción con otros profesionales etc entonces cuando se da esta unión de factores se pueden precipitar o hacer visibles algunos vacíos como de conocimientos teóricos de habilidades motoras habilidades técnicas pero también de factores humanos y en los factores humanos estaría la carga cognitiva y las habilidades no técnicas y todo esto puede llevar a que se produzca error médico y obviamente conocemos lo que puede pasar en el área en la que nosotros trabajamos en la terapia intensiva entonces ¿qué podemos hacer? intervenciones educativas en lo teórico desde el modelo clásico incluso ya tan debatido hoy en día el aprendizaje por competencias el aprendizaje basado en casos basado en problemas la simulación clínica pero definitivamente para desarrollar factores humanos es mucho más complejo y allí la práctica clínica supervisada y la simulación avanzada serían la respuesta y esto ayudaría a mejorar el desempeño la pandemia nos demostró que no sólo era tratar a los enfermos sino también estar seguros nosotros así que a través de estrategias activas como la simulación clínica podemos entrenar también estos factores humanos para estar seguros nosotros es necesario en la actualidad desarrollar organizaciones altamente confiables y la clave para desarrollar este tipo de organizaciones está en la formación la formación la formación permanente es una herramienta necesaria para mantener a los pacientes seguros y en esto la terapia intensiva la medicina intensiva es una es un área de trabajo clínico que es multidisciplinaria así que muchos actores tienen que estar formados pero no formados como nichos como tradicionalmente no se han formado sino que tienen que ser formados de manera interprofesional y aquí la simulación interprofesional para desarrollar equipos de alto rendimiento que en el fondo es en lo que quiero trabajar es lo deseado tenemos que buscar desarrollar equipos de alto rendimiento de nuestras instituciones desde el punto de vista académico podríamos decir que hay tres tipos de conocimiento el declarativo que es lo que nosotros podemos narrar decir describir para eso están las aulas de clase el procedimental que es el llevarlo a la escena el hacerlo y para eso podemos entrenar procedimientos en simuladores en simuladores por partes en la práctica clínica supervisada ya también es un poco más cuestionado sobre todo en áreas de pregrado y el condicional que es un saber mucho más especializado más específico y para eso estaría la simulación avanzada y la práctica clínica supervisada como mencioné el interés es desarrollar equipos de alto rendimiento y para desarrollar esos equipos de alto rendimiento pues tenemos que entrarlo así que ellos deben estudiar juntos entrenar juntos reflexionar juntos esta es una palabra clave en la formación de equipos hoy en día mejorar juntos y por supuesto participar en la auditoría del desempeño propio cuando hablábamos de los tipos de conocimiento el conocimiento declarativo se logra muy rápido el cambio conceptual se logra muy rápido sin embargo llevar eso a la práctica no es tan sencillo no porque yo domine teóricamente un tema quiere decir que lo puedo ejecutar y mucho menos cuando lo ejecuto en equipos interdisciplinarios es un estudio que trabajamos para mi tesis doctoral sobre equipos de médicos y enfermeras con un alto dominio teórico pero que finalmente no podían desarrollar hasta que entrenaban y eso entrenaba con simulación y lograba un cambio y mejorar su performance entonces uno tendría que hacerse esta pregunta si queremos que las personas que trabajan en cuidados intensivos sean competentes o excelentes y estoy hablando desde la curva de Dreyfus y Dreyfus donde el nivel competente en realidad es bastante bajo quisiéramos llegar a un nivel alto y acortar las curvas en función de experiencia entonces para esto la simulación clínica es una herramienta supremamente potente podríamos complementar el concepto que dio la conferencista de lo que es la simulación clínica y si que utiliza tecnología pero no es la tecnología como ella bien mencionó es una metodología que si queremos hacer un simul podría ser una caja de herramientas que ocurre en lugares específicos que pueden ser presenciales o en línea donde hay personas entrenadas capacitadas en técnicas especiales y lo que buscamos es imitar contextos para generar aprendizajes en un entorno seguro nosotros aquí en la universidad tenemos esta cosmovisión de mantener un puente pedagógico entre el área de clase y el área de práctica clínica pero más cerca de la práctica clínica porque cada vez los pacientes son más escasos se dejan tocar menos y obviamente eso está dentro de los derechos de los pacientes y vemos esto como no somos productos terminados hay que volver a entrenar así que este tipo de simulación es la que estamos ocupando nosotros en América Latina hemos mejorado en simulación sin duda en Colombia bueno yo fundé un centro de simulación en Colombia donde entrenamos habilidades no técnicas hace más o menos 20 años así que si se hacen se hacen hartas cosas que hay que visibilizarlas de pronto un poco más yo creo que sí porque hay varias universidades que sí que están trabajando muchos centros muchas personas están trabajando en simulación y en simulación de avanzada en América Latina vamos mejorando se va utilizando la simulación para la formación de pregrado para la formación de posgrado para la educación permanente para evaluación del aprendizaje para evaluación para el aprendizaje y para la integración a sistemas y desarrollar habilidades a través de la simulación integrar teoría y práctica esto puede ser transferido a el área de práctica este es un trabajo que hicimos hace años en una universidad de Colombia en el centro de simulación en Armenia esto es transferible a la práctica cuando nosotros vemos y evaluamos a través de la simulación vemos desempeños o incluso en la parte clínica vemos desempeños pero debajo de los desempeños hay algunas razones unas causas que subyacen a esas acciones que son los modelos mentales esto es lo que se trabaja en simulación avanzada nosotros trabajamos con este modelo de simulación clínica estructurada donde hay unos objetivos de aprendizaje muy claros donde está el saber disciplinar en el caso nuestro la medicina intensiva habilidades no técnicas como algo transversal a todas las disciplinas y estrategias metacognitivas donde el estudiante puede pensar sobre su propio desempeño representaciones cada vez más congruentes más cercanas a la realidad debriefing que es una conversación post-evento que nos ayuda a entender esas causas y que se constituye una manera de evaluación formativa pero para eso tenemos que formarnos y tenemos que formarnos en profundidad los simuladores no son juguetes para ir valga la redundancia a jugar sino son elementos que nos permiten integrarlos dentro de toda una metodología para lograr aprendizajes a lo largo de nuestra vida formativa incluso luego desde el profesionalismo nosotros tenemos que ser innovadores y tenemos que ser maestros y bueno eso es algo no solo para nuestros residentes para los estudiantes sino incluso para nuestros pacientes y sus familias de esta mano de la tecnología en la innovación nosotros obviamente tenemos que trabajar sobre nuevas tecnologías como la inteligencia artificial yo creo que basándonos en el modelo de Kunde lo que es un paradigma como un conjunto de teorías que modelan una época y que explican y ayudan a investigar esa época actualmente yo creo que estamos en otro paradigma que es el conectivismo donde tenemos que trabajar sobre la gestión de la información porque nosotros no somos tan eficientes para manejar grandes volúmenes de datos la tecnología ha tenido varias revoluciones digamos que las revoluciones industriales podríamos rastrear cuatro clásicas mucha gente todavía está trabajando en la revolución tecnológica 4.0 recordar las máquinas a carbón luego la aparición de la electricidad las líneas de producción las computadoras el internet y actualmente la revolución 4.0 la revolución 4.0 tiene que ver con cosas que ya se mencionaron impresión 3D el internet de las cosas la robótica avanzada bueno ese es uno de los robots con los que entrenamos a los residentes aquí que tiene una parte de simulación la realidad aumentada virtual la incorporación de inteligencia artificial a este tipo de simulación y la inteligencia artificial por sí sola eso no es un concepto nuevo es un concepto que viene a mitad del siglo XX donde se busca emular lo que es el cerebro humano así que la inteligencia artificial la podemos definir como un campo que está dentro de las ciencias de la computación y es una simulación de la inteligencia humana varios conceptos como el tiempo es muy corto les recomiendo profundizar sobre machine learning o aprendizaje automático como aprenden las máquinas a predecir deep learning como el uso de redes neuronales y redes neuronales complejas el procesamiento del lenguaje natural que bueno eso está en el día a día de todos los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial generativa me tendré un poquito en esto IAS específicas IAS general la IAS específica es algo para ejecutar tareas puntuales que hoy en día prácticamente todo es así asistentes virtuales IAS de diagnóstico médico en ultrasonido tomografía resonancia y a general tendría en teoría la capacidad de comprender aprender razonar resolver todas las situaciones como si fuera un humano eso no existe todavía no existe está solo como un concepto teórico para las personas que sienten de pronto un poco de temor estamos trabajando ya sobre la revolución industrial 5.0 y es la incorporación de estas máquinas de las tecnologías de la revolución 4.0 para la mejoría del quehacer humano centrada en el humano donde puede haber sustentabilidad resiliencia y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos incluso para seguridad del paciente en seguridad del paciente hay bueno es un trabajo donde encontraron 71 tecnologías impulsadas por inteligencia artificial básicamente con procesamiento de lenguaje natural donde se extraen los textos seleccionados se extraen unos datos se procesa y luego nos da un texto ya que sea mucho más leíble para nosotros eso es supremamente importante para la seguridad del paciente nosotros en terapia intensiva sí que pudiéramos tener ayuda de las inteligencias artificiales para mejorar la seguridad del paciente de prevenir infecciones prevenir enfermedad tromboembólica descompensación de los pacientes antes de que ocurran error diagnóstico etcétera hay muchas aplicaciones que podemos utilizar para predicción prevención detección y diagnóstico en equipos biomédicos sí que está ya hoy en día para imágenes diagnósticas se está utilizando en múltiples herramientas para múltiples patologías ahora hay que aprender a utilizarlas y hay que aprender a usarlas dentro del contexto educativo así que les recomiendo esa lectura de las políticas de una guía para políticas de la UNESCO sobre inteligencia artificial dan luces de los conceptos más importantes ahí lo pueden descargar en ese en ese QR ha generado mucha resistencia tal cual generó resistencia a las calculadoras en los 60's a la utilización de las inteligencias artificiales en el mundo educativo si nosotros nos vemos de un nivel superficial bueno no es que sean leyes reales que se apliquen en la física pero las personas que diseñan y impulsan construyen entrenan inteligencias artificiales sí que tienen en cuenta esas leyes de la robótica que hablan mucho de la seguridad hacia el humano sin embargo eso no es real se necesitan normativas marcos de responsabilidad y regulaciones que eso explica un poco una de las preguntas que hicieron qué limitaciones hay bueno pues que no hay muchas normativas los marcos no están muy claros no en todos los países las regulaciones etcétera otros inconvenientes que podremos tener bueno pues en nuestra región tenemos problemas porque se estima que para el 2030 en Norteamérica las inteligencias artificiales eran responsables del 14.5 del Producto Interno Bruto y en América Latina solo el 5.4 y eso no es homogéneo vemos que para acceder a las inteligencias artificiales estamos bastante desiguales desiguales en las ciudades versus el campo teniendo en cuenta las personas que pueden acceder a internet de buena calidad las redes 5G no están en toda América Latina para trabajar sobre inteligencias artificiales hay que entender de matemáticas hay que leer hay que entender de cuestiones más complejas y estamos mal ¿no? o sea 75% de las pruebas PISA en matemáticas 50% por debajo de nivel básico de lectura entonces si estimamos que vamos a aumentar la automatización hacia 2030 cerca de un 40 o 45% pues tenemos problemas en nuestra región y es algo que obviamente hay que abordar en la simulación clínica ¿cómo vamos? ¿hacia dónde le estamos apuntando? bueno hay pros y contras en la utilización en educación de las inteligencias artificiales hay bastantes resistencias nosotros en simulación la estamos utilizando para varias cosas para personalizar el tipo de simulación que vamos a hacer para el seguimiento para darle feedback a los estudiantes para mejorar nuestros recursos para optimizar el tiempo se estima que un profesor pudiera ahorrarse hasta el 50% de su tiempo utilizando esas tecnologías ¿qué podemos utilizar? inteligencias generativas como estos chatbots o chat GPT el Gemini que bueno los usuarios de Google lo tienen gratis por ahora pero para eso hay que aprender a utilizar hacer buenas instrucciones que ser específicas con un contexto con un lenguaje en función de qué tan elevado o científico sea bastantes objetivas sin vulnerar la seguridad que es uno de los riesgos las limitaciones que hay la podemos utilizar para generar imágenes para generar videos para generar voces para hacer las simulaciones para hacer presentaciones bueno un modelo muy utilizado es Canva muy fácil de utilizar podemos hacer resúmenes de reuniones como estas estamos utilizando Zoom Zoom tiene inteligencia artificial y podemos hacer una telesimulación donde luego hacemos un resumen pudiéramos tener hoy en día si se hubiera activado no lo sé si se activó tener el resumen de las cuatro las conferencias que se dieron sobre lo que trabajó las respuestas la podemos utilizar para análisis de texto en investigación particularmente utilizó JASP utilizó Atlas T impulsado por inteligencia artificial SPSS la nueva versión ya viene impulsada también entonces en simulación clínica la podemos utilizar como esto como un copiloto algo que nos ayuda a generar borradores y a través de esos borradores poder mejorar los casos personalizarlos ayudarnos en la evaluación analizar grandes volúmenes de datos bueno nosotros tenemos más o menos 23 mil estudiantes de ciencias de la salud así que tenemos muchísima data la inteligencia artificial en los centros de simulación nos ayuda a manejarla pero también nos ayuda para evaluar habilidades para formar residentes para planear cirugías para asistir dentro de las cirugías eso es algo que ya existe se está incorporando a la cirugía robótica para seguridad del paciente para asegurar la retención de habilidades cuando lo hacemos en los centros de simulación y bueno para eso estamos ocupando diferentes modelos como vimos hace un rato Machine Learning Deep Learning grandes modelos de lenguaje para cuestiones motoras como hacer reanimación lo podemos utilizar para que en tiempo real nos dé feedback lo podemos utilizar para reflexionar sobre la información encontrada es muy importante enseñarle a los estudiantes a utilizar de manera segura las inteligencias generativas la estamos utilizando para que los estudiantes reciban feedback se entrena la inteligencia como un chatbot para que luego le dé una adecuada retroalimentación a nuestros estudiantes es un trabajo ya en ese minuto dos minuticos que me quedan es un trabajo que hicimos de América Latina 16 países participaron y sobre todo nos contestaron de Chile Colombia Perú México y nos contestaron médicos enfermeras matronas que es una profesión que no hay en Colombia pero que se hay en otros países que se encargan de la atención de la mujer embarazada y como utilizaban la inteligencia artificial y tenemos que más de la mitad no la usa si tiene intención de usarla pero tenemos la limitación de la formación no digamos que la gente ya tiene experiencia en simulación pero ahora llega una nueva herramienta que es la inteligencia artificial y no se sabe utilizar esto nos hablaron del debriefing nosotros estamos desarrollando una inteligencia artificial que impulsa a una realidad virtual para entrenar cómo hacer adecuadamente debriefing que es una técnica que es reflexiva intencionada dialéctica pero que es difícil de hacer y hay que mantener la habilidad así que es algo sobre lo que estamos trabajando dentro del centro de simulación en el staff de IMAS de Masí tenemos ingeniería mecatrónica y nos ayuda a construir estas herramientas desafíos económicos el entrenamiento de datos las alucinaciones que puede tener todavía la inteligencia artificial la comprensión del contexto la interacción humana que probablemente falta los sesgos sociales los problemas éticos que pudiese tener a la creación de casos o de la evaluación de personas antes de terminar invitarlos el 7 o 8 de noviembre al octavo congreso chileno de simulación clínica que se va a hacer en mi universidad en una de sus sedes en la Patagonia se va a trabajar sobre inteligencia artificial si les interesa entonces cinco mensajes para llevar la educación bueno gasté ya mis 20 minuticos la educación posiblemente estamos frente a un nuevo cambio cierto es un nuevo paradigma que es el conectivismo donde hay que gestionar grandes volúmenes de información es necesario formarnos en el uso de las inteligencias artificiales tanto en salud para incorporarla al día a día de nuestro trabajo pero también en la educación pero también hay que estudiar cómo utilizarla en un ambiente seguro y para eso está la simulación los educadores debemos enseñar a usar estas herramientas de manera ética a nuestros estudiantes faltan regulaciones las IAS son el presente no manejarlas nos dejan fuera en el futuro y bueno muchas gracias por la atención espero que haya sido de su interés doctor Andrés muchas gracias por su presentación también espectacular tenemos una pregunta en el chat ya se la leo dice ¿qué papel considera usted que juega la inteligencia en la simulación de protocolos de atención crítica y en la reducción de errores médicos en la unidad de cuidado intensivo? totalmente estamos en el en el año de la de el error diagnóstico ¿no? la OMS para seguridad del paciente este año trabaja sobre mejorar los diagnósticos precisamente se estima que el 16% de de las personas de los casos de errores diagnósticos o de errores médicos más bien es por error diagnóstico y que todos vamos a tener un error diagnóstico en la vida como pacientes ¿no? alguien se va a equivocar porque nosotros somos gente de salud somos pacientes también entonces la inteligencia artificial ya se usa hoy en día para prevenir errores médicos incluida la terapia intensiva los grandes modelos de lenguaje se están utilizando los el procesamiento del lenguaje natural estamos acostumbrados a tener en la terapia intensiva pacientes con grandes volúmenes de historia clínica que uno lee los resúmenes de lo que hicieron pero uno se puede equivocar esa tecnología extrae esos datos concluye lo más importante nos presenta lo más relevante y de esa manera podemos tomar mejores decisiones decisiones más informadas y en pro del paciente ahora los sistemas de alerta temprana pueden incorporar inteligencias artificiales desde machine learning de aprendizaje por visión computadora donde podemos estar observando el entorno y a través de observar el entorno poder predecir y prevenir errores médicos accidentes con los pacientes caídas etcétera todo eso se puede incorporar dentro de simulación clínica nosotros ya estamos utilizando la simulación con inteligencia artificial precisamente para entrenar escenarios críticos estamos trabajando sobre un sistema para predecir a través del diálogo de las personas un posible un posible desencadenante de error médico como un error en la medicación que se le va a indicar al paciente obviamente es un simulador y si se muere no pasa nada volvemos a entrenar pero estar pendientes de esto nos ayuda a entrenar para luego que esto sea transferible bueno un gran reto un gran reto para todos para para todo el personal hospitalario muchas gracias doctor por su presentación de nuevo espectacular muchas gracias y damos así por finalizado el espacio de hoy los invitamos mañana el bloque de gestión de la tecnología el bloque de interoperabilidad que también va a estar genial y nada muchas gracias gracias a todos por acompañarnos por estar hasta este momento y no sé si de pronto el doctor Leonardo quiere decir algo o o comentar o adicionar algo y si no pues muchas gracias de nuevo bueno muchísimas gracias a todos por estar presentes y acompañarnos en este primer día de nuestra semana del comité AMSITECH hemos tenido unas presentaciones que espero nos abran nuevos horizontes y que permitan crear nuevas redes de trabajo conjunto todo en pro de mejorar la experiencia no solo de nuestros pacientes sino de nosotros como un equipo multidisciplinario que busca lo mejor para ellos muchas gracias y feliz noche y feliz noche y feliz noche